Bueno, vamos a dar inicio a lo que es la cocina en directo, que es el plato fuerte que se suele hacer todos los años en la feria. En esta quinta edición contamos, tenemos la suerte de contar con Pachi Azpuru, que es el cocinero del dueño del restaurante urbano de San Sebastián. Junto a él, pues tenemos a su hermano, como decimos, son hermanos de toda la vida, estamos haciendo antes la broma. Bueno, como veis, nos van a presentar, están cocinando ya, y vamos a tener la suerte de que nos van a hacer estos dos platos en directo. Y tenéis ahí unas pantallas que vais a poder ver perfectamente cómo están llevándolos a cabo. Nos van a hacer primeramente una sopa de verduras y trufa hojaldrada y después una patata rellena de huevo trufado. Entonces, bueno, me voy a acercar hasta ellos, les voy a llevar el micrófono. Si me dejáis un poquito, por favor. Es que vengo por aquí atrás. Les vamos a pasar el micrófono, porque además de verles, les vais a oír. Nos van a ir contando paso a paso qué es lo que están haciendo, para que después nosotras y nosotros en casa, si somos medianamente apañadidos, pues podamos imitarles un poco. Y podamos hacer este plato, estos dos platos que van a estar estupendos. A ver si somos capaces de llevarlos a casa. Bueno, tienes un pinganillo, tú puedes hablar así en... Creo que sí, no sé si se me oye. Bueno, buenos días. Bienvenidos. Nosotros también nos ha costado un poquito que ya hemos llegado. Y bueno, a ver cómo consigo transmitiros un poquito esto que hoy quiero hacer y que, bueno, si me gustaría que os sirva de algún provecho para intentarlo hacer en casa o lo que mejor. Me he decidido por dos recetas, pues entiendo que por dos razones muy diferentes. Una, la sopa de verdura trufada con hojaldre, que es una sopa que en nuestro ámbito profesional tiene mucha historia. Esta la hizo Paul Bocuse allí en los años 70, para conmemorar una visita de Giscard Stein, no sé qué jale. Para nosotros es una referencia dentro de la cocina moderna. Hace muchos años que no la había hecho. Siempre que me hablan de trufa me acuerdo de ella porque para nosotros es un referente. No es fácil de hacer. He intentado traer parte de la receta hecha, como entenderais, incluso pensando en que la podéis degustar, no para todos, pero aunque sea una parte. Y lo que es terminar en sí el plato, pues aquí va a ser relativamente complicado por los medios que tenemos y demás. Ese es el caso de la sopa. Y lo de la patata rellena, pues me he decidido por otra receta sencilla. Estamos en Álava y creía que tenía que ser patata para reivindicar un poquito el producto de la tierra y luego la trufa, claro. Y apoyándonos en el huevo, en un plato muy sencillo que dentro de casa se puede hacer con relativa facilidad. Pues eso serían un poco las dos recetas. Y bueno, tal vez, como esto no es lo mío, me he saltado un poco la presentación de nuestra casa, el restaurante urbano, en la parte vieja de San Sebastián. No sé, alguno si tiene la ocasión de haberlo conocido. Llevamos años allí. El caso mío como profesional son 25 años en la parte de viaja de San Sebastián y algún año más en la profesión. Y en donde la trufa siempre la hemos tenido como algo muy especial, sobre todo, como entenderéis, por el precio que tiene. No siempre, ni en todas las cocinas, hemos encontrado trufa ni hemos podido trabajarla. En los comienzos, para nosotros hablar de trufa era hablar como de algo muy, muy raro, muy de los libros y poco en la práctica. Con el paso del tiempo y la promoción del producto en sí, lo hemos ido conociendo un poquito más. Y bueno, muchos de vosotros seguro que sabréis de la trufa bastante más que yo, porque sois de la zona. Y yo, de paso, aprovecho para deciros que soy navarro, de la zona del Pirineo, donde en alguna ocasión, en algún punto muy concreto, sí que se ha recogido algo de trufa. Pero no tenemos, no somos más de hongos, que la trufa también, como bien sabéis, es un hongo, pero claro, debajo de tierra, no es el caso. Pero sí, asociado a la raíz de las hallas o los robles, la encina no es la zona nuestra. Y el otro día, leyendo, queriéndome documentarme un poquito para venir a pasar este rato con vosotros, veía que había cosas que sí tienen, y además que han llegado hasta nuestra profesión, cuestiones de la trufa que enlazan un poquito con ese misterio que ha envuelto siempre a este producto. Misterio un poco por todo, por su dificultad a la hora de trabajar, todavía hay mucho profesional que hemos tenido corta experiencia con este producto o que no lo conocen siquiera. Nosotros la experiencia, y por eso también una de las razones de hacerlo de la sopa de Paul Bocuse, Paul Bocuse ha sido el padre de la cocina moderna en Francia, desde los años 70. Él fue el que revolucionó todo y luego nos llegó a nosotros con la nueva cocina básica y todo ese jaleo. Pero siempre la trufa nos ha venido asociado a recetas francesas, la perigor, cosas que aparte de darle nombre a la trufa le da una de las salsas más populares nuestras, la cocina internacional. Y siempre ha envuelto a la trufa una aureola un poco de medio misterio. Yo algo de lo que leía en esa documentación que estaba, pues creo que se ha asociado a cuestiones de brujería, que bueno, que en la zona nuestra del norte de Navarra, pues las curvas de Zugarramurdi, en fin, la zona del Valle del Baztán, tiene un poquito de esto, ¿no? Y eso mismo, luego en la cocina, siempre que hemos tocado una trufa, la hemos tocado con esa aureola. Siempre era algo especial, que había que tenerlo aparte, se trataba con mucho cuidado. Rallar trufa como he rallado hoy aquí, porque esto es un lujo, es porque estoy donde estoy, si no estoy en una cocina, cuesta mucho hacerlo. Y no nos vayamos a algo, que lo voy a tocar solo de refilón, porque es el tartufo bianco, como vosotros sabéis, primo hermano de la trufa negra, que bueno, yo las veces que he ido a la zona de Alba en Italia a probarlo y demás, pues solo me han dejado oler, casi, ¿no? Y entrar a una cocina en Milán, donde hay tartufo, solo nos dejaban, el cajón estaba bajo llave, y en fin, precios de lo que son 3.000 euros, en el tartufo bianco, y bueno, pero la negra, para nosotros también ha tenido, siempre me remito a esa aureola de dificultad a la hora de trabajar y demás. Creo que entre la labor de todos, entre otras cosas, es ferias como esta, lo que intentamos es que se abra un poquito ese misterio que hay sobre la trufa, y que sea, sobre todo, lo más popular posible. Yo no sé si se ha avanzado mucho en lo que es producción controlada, no sé cómo creo que sería llamar así, ¿no? Yo me acuerdo de algún proyecto aquí en la zona de Soria, por un bastanés, incluso, en donde se plantaron muchas hectáreas de encina allá con la idea de que fuera una producción de trufa. Aquí, en entorno, sé que hay producciones de ese tipo, y todo eso ha ayudado a que se extienda un poco más el uso y, desde ahí, incluso estos recetarios, que son más bien muy limitados, porque no se han extendido demasiado, llegue a los domicilios y las amas de casa se atrevan a hacer cosas como esta patata, por ejemplo, que con una patata, un huevo y un poquito de trufa podemos hacer bastante, yo creo. Y para que esa trufa que tanto nos ha costado le sacamos el máximo de rendimiento, una de las cosas y pequeño secreto que se usa y que muchos ya lo sabréis es coger una trufa de estas y encerrarla dentro de un tarro de cristal o de un recipiente de plástico durante varios días, por ejemplo, con los huevos y con otro tipo de productos. ¿Para qué? Porque todos debemos de saber que la trufa, su mayor valor está en el olfato. Y en el momento en que ya empezamos a trabajarla con calor y demás, pierde cantidad de propiedades. Entonces, ese olfato, ese poder que tiene olfativo, durante dos, tres noches cerrados unos huevos con esa trufa, vamos a conseguir que con un cacho de trufa vamos a comer huevos trufados pero huevos fritos o una tortilla con aroma a trufa durante varios días. Son pequeñas cosas que dan un resultado fenómeno. Y hoy, por ejemplo, antes de hacer la patata, la trufa, los huevos que voy a usar han estado dos días cerrados con trufa para que por dentro ese huevo coja otro aroma y bueno, el que tiene que ser de la trufa porque es el verdadero valor el perfume de la trufa. Bueno, pues no sé si con algo de esto nos hemos situado un poquito ya me gustaría entrar de lleno a lo que es las recetas que sepáis que estoy abierto a cualquier pregunta que me queráis hacer siempre que sepa responderos y bueno, y tener un poquito de darnos un poco un margen de error porque no es fácil que esto quede como quedaría en una cocina y nada preguntarme lo que queráis yo voy a empezar a hacer voy a empezar primero con la sopa que tengo una la sopa la tengo terminada lo que sí he traído es los ingredientes para que veáis lo que hacemos y a partir de ahí pues haré digamos como un empiece de lo que sería para luego ver el prato acabado y en la medida que podamos que el horno nos funcione como queremos que no va a ser fácil y demás pues conseguir que probéis la sopa todo lo más posible y luego haremos la patata bueno pues en ese orden voy a empezar a acercaros un poquito lo que son los ingredientes de la sopa la sopa en sí es una sopa muy sencilla muy campestre lo que nosotros aquí vulgarmente vulgarmente o al menos con mucho cariño por mi parte al menos le llamaríamos una purrusalda que los franceses y en este caso por ser un poco respetuosos con la receta de polvo le añado los champiñones que le ha puesto toda la vida y recurriremos a otro producto muy francés que ahora aquí también ya se ha extendido que es el foie de pato con lo que él ilustraba esta sopa aparte de la trufa y bueno pues lo que es la verdura en sí lo que hemos hecho y se hace es perdón porque aquí que no se me vaya ni una cazuela de estas no va a ser sencillo para lo que son las verduras pues ningún misterio la zanahoria pelada como lo hemos hecho siempre bien peladita bien terminada la sopa va a llevar un poquito de puerro va a llevar un poquito de apio champiñón como os he dicho que se sale un poquito de lo normal que normalmente hacemos en casa yo es un plato la purrosalda que en este caso no lo he hecho pero me gusta darle un toque de picante no muy normal pero una guindilla fresca con el resto la verdura creo que le da una gracia y una vida pero al tratarse de la trufa todo lo que sea añadir picantes no le aporta nada las pimientas todo eso mata un poco ese olfato que hemos dicho que es tan importante en el caso de la trufa las verduras sin más van a ir cortadas lo que nosotros normalmente llamamos medio punto midi poit que es lo que haréis en casa más que todo porque lo que es el corte tiene importancia que a la hora de cocer toda la verdura se nos cueza por igual hago este ejemplo sin más para que veáis el tamaño de la verdura no me voy a como os he dicho no voy a hacer toda la verdura porque lo veréis como ha quedado después de terminado y cocido aquí como comprenderéis he echado en falta una tabla que no he previsto que me pudiera hacer falta desconocía un poquito el escenario y bueno eso va a quedar esto sería el apio tres cuartos de lo mismo haríamos unas tiras primero longitudinales para luego de manera transversal llegar al medio punto con el champiñón haríamos tres cuartos haríamos una cuadrícula y el foie que previamente lo he marcado está marcado para que coja ese puntito de sabor tostado que es como a mí al menos más me agrada el foie y lo tengo ya totalmente cortado le añadiremos a última hora la trufa que también me la he feliteado está lista ya para luego en cada taza poner la parte correspondiente de trufa para que la trufa la trufa la trufa